Sé que soñó este día, esta noche, compadre. Y en el aire, cuando entró con su querida, no sabía que el pobrecito, que le iba a costar la vida. Cuando llegó la cordera, a ese baile de sorpresa, es un lana solterón, con el rifle en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!